La secretaria de Gobierno, Livia Denis García Muñoz Ledo, señaló que los ataques y quemas de negocios y vehículos, suscitados la madrugada de este miércoles, se dan en respuesta a los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, realiza en esta región. Durante la mañana de este miércoles, al menos ocho vehículos fueron incendiados por personas desconocidas en los municipios de Celaya, Juventino Rosas, Villagrán y Comunfort. Esto, luego de darse a conocer la detención de Rodolfo Yepes Ortiz. Lo que tenemos de información es que es un operativo que lleva a cabo Sedena y evidentemente pues es una reacción a este operativo, pero pues bueno, para más detalles sí tendría que ser con Sedena, nosotros no tenemos más información del operativo. Pues seguir trabajando, aquí lo importante es el mensaje de que no somos un Estado pasivo, sino un Estado que tiene una estrategia clara y que combate a la delincuencia. Este tipo de eventos pues son normalmente reacciones por operativos, en este caso particular fue un operativo de Sedena. El tema está controlado hoy día, se ha reintegrado la seguridad en estas regiones, en estas zonas en donde se dio esta quema y yo reiterarle, seguimos trabajando con una estrategia clara. La secretaria de gobierno enfatizó que estos ataques fueron controlados de manera inmediata y se reintegró la seguridad en las zonas afectadas. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.